Hola que tal, yo soy Gadiluzo y hoy vengo a traeros un video de Guild War 2, en este caso va a ser un video más enfocado a mundo contra mundo y a ver si hago las diarias así un poquito de mundo contra mundo y tal, entre las que se encuentran, ahora os lo digo, que está un poquito lentito y tal, entre las que se encuentran, bueno, a ver, veteranos, a ver si lo podemos hacer, a ver si nos aparecen bien, capturar campamentos, las de derrochan las de mundo contra mundo, estas no porque son de PvP y las quiero por las estas también, también creo que había otra de, no, vale, había estas nada más, vale, pues eso, entonces lo de Rangus, pues, bueno, estoy en el 193, me quedo un cuarto para subir a 194, o sea, tendré que subir a 195, afortunadamente tengo potenciadores de experiencia, vale, ayer no limpio el inventario, o sea, cosa mía, error mío, pero bueno, entonces, lo primero que voy a hacer va a ser hacer la de derrochona, que voy aquí y, a ver, no me puedo gastar mucho oro, pero, 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 a ver si puedo gastarme algo que, voy a cogerme este que vale 10 oros, así que lo tengo para el Silvari, o sea, perdón, para el, para el Asura, que son unos hombros, y, a ver, me quedo un poco pobre, pero, va, yo luego lo, lo ganaré, porque me interesaba, eh, dónde está, están las charreteras, eh, vale, están aquí, como no los puedo previsualizar, pues, tenemos aquí, eh, entonces, mmm, me interesa tener, también las armaduras, esto, quería pillar el chacal, pero, eh, me piden, no sé si son 28, o por ahí, yo tengo 28, así que me sobra, y luego el Grifo y más cosas, pero, bueno, como también quiero las armaduras culturales, pues, las estoy pillando por aquí, pues, bueno, tampoco es tanto, y no tengo presa por otra parte, y, por otra parte, pues, eh, tengo 165, eh, contratos comerciales, y me piden, creo que 200, para pillar el chacal, así que, de momento, nada, de momento pique el chacal, creo que no va a ser una, una opción, así que voy a, eh, ordenar un poquito esto, y, ahora voy a empezar con eso, entonces, mmm, mmm, creo que voy a cogerme este potenciador luego, mejor, porque, así ya me lo gasto, y ya uno menos, si no es que es, mmm, mucha cosa, y, nada, veis que tengo aquí dos llaves, para abrir, y, estas cosas, tengo, 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 tengo un, tengo un porrón de, de tomos de conocimiento, todo para subirse nivel, y eso, así que, debería ponerlo aquí, ahora que lo pienso, pero bueno, si no, voy a poner aquí, mejor, bueno, ya tengo todo lo de subir, bueno, menos, este es de aquí, que lo voy a poner aquí, mmm, así lo voy a ordenar un poquito mejor, y, este es un de armadura legendario, pues, sí, a ver, este, es que no tenía ordenado ayer, no caí en ordenarlo, no sé si me he dejado guardarlo ya, ah, sí, me he dejado guardarlo, entonces, si me he dejado guardarlo una cosa y otra, pues, pues, perfecto, y, nada más, que si no es un rollazo esto, vale, entonces, eh, rapidísimamente, bueno, me imagino que esta semana saldrá, eh, un tráiler ya, no solo los, siete segundos que pusieron del otro, porque eran siete, era un minuto y pico y más, siete segundos, o sea, en ese minuto y pico, eran siete minutos, o sea, joder, siete segundos, o sea, siete minutos, entonces, a ver, si nos dan más pistas de lo, que va a pasar en la historia viviente, eh, pero, así de, mmm, así por encima, comentar que, eh, hay teorías con una, eh, Lady in Red, sería una dama roja, que creo que aparece en el paso del Orlar, eh, donde aparece un, un tío que está muerto, y dice que la llama, o sea, que la dama esta le llaman sueños y tal, que está buscando aliados, que se responda a su llamada, hay esqueletos, hay ataxes, eh, que son seres del inframundo y tal, o sea, eso quiere que podáis estar relacionado con Doom, eh, para quien no sepa lo del, lo del Lore, eh, Doom es el antiguo dios de la muerte, al que Krent testarro, o sea, al que Krent le, vamos, le metió la paliza y lo, y dejó a la posada de la muerte para mí, entonces, y hay teorías de quién pudiera ser esta mujer, pero, pero bueno, a ver, a ver qué, qué sale y en qué queda la cosa esa. Ya no, no un poquito con el café. Porque sin mi café no soy persona, y como tengo que tomarme una medicina media hora antes, pues, pues, ahí lo dejo. Esta semana, yo no sé contra quién nos toca, seguramente contra Picos, porque lleva una temporadita que que vamos es donde alguien en mi clan, que se puede cambiar el TP por muros invisibles, pues, yo no sé cómo se cambia, así que no. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver si me entro ahora un comerciante, rápido. Y, a ver, a ver, a ver, aquí tenéis también armadura de, que con lo que está, es porque de la ñeble y tal, y, con estadísticas de invasores, caballeros, carroñeros, clérigos, berserkers, rabioso, y estas son otras cosas. Estos son los que seguís en otros lados, pero si no lo tenéis, pues, lo podéis pillar aquí, os viene bien, así que, está bien por esa parte. Bueno, entonces, ya tenemos hecho la diaria de Arrochar. Arrochar. Lo que voy a hacer ahora, voy a terminar de vender esto. Que esto aquí de Raid, con el clan, y no me di cuenta de... No me di cuenta de vender al final. O sea, estaba cansadísimo y no me di cuenta de vender al final, así que. El error mío por ahí, pues, aparte, os pido disculpas por eso. Eh, a ver, podría ir hacia... Hacia sabiduría de los dioses, yo creo. Creo que hacia sabiduría de los dioses, creo estar por aquí. Sí, más o menos. Esto me parece que vaya muy rápido, pero... Pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Eh, esta semana nos toca contra... A ver, eh... Gandara y Babi. Bueno, nos toca contra Picos. Yo no sé madera y, bueno... A ver... Tengo que ganar bastantes tickets. Para la armadura esa. Vale. Eh... Ah, vale, esto ya lo han cogido y... Ahora Arboleda es del otro. No sé si se le pilla Arboleda. Seguí bien, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Seguí por aquí. Sí. Joder, debe ser el patatero. Espérate, no se ha volado por aquí. Oh, qué mal estoy. Es por el otro lado. Vamos, ven. Llevo a foco. Si llevara foco le metía más... Más caña. Luego no es igual. A ver si puedo coger Arboleda. Que está en verde. Ahí no se puede coger. Eh, aquí no sé si echa para pública. Hombre, por la mañana... Por la mañana no suele haber, pero... Espera, a ver. Yo ahora menos. Aunque por cierto falleció un... Un chaval desde el que aquí le quiero mandar mis convencias. Que era de mundo contra mundo al parecer. Bueno, un chaval no es un hombre. Vale, vamos a ver si... Se lo voy pillando a tiempo esto. Eh... Yo creo que sí, eh. Turba. Mmm. Pues espero no pillar yo... No, esto. Porque así... Puedo ir leyendo lo que ponga la gente por mapa y así. Mientras estoy aquí... Vale, vamos a ver. Vale, por aquí viene una vaquita. Nosotros quedamos a... No, pensé que era... Pensé que era... Pensé que era uno de los... Los otros. Y por qué no salió el icono como si metiera velos y metí el... Esta del caos. Ay no, lo siento vaca, pero tú te tienes que... Tú tienes que morir. Me dará muchos puntos, pero... Vale, voy a ponerme... Esto que da... 15, creo que es. Voy a meterme 50%. Eh... Veis... Eh... Aumenta la ganancia de experiencia mundo contra mundo... En un 50% En 14 minutos. Tendré eso. Terminarlo así que bueno. Así que no... Mira, suerte ya... Realmente tu soldier... No... a ver sueme, loco... tras fallar... El torso tí para la falta de vida, Ahora ni siquiera le va... Precisamente. tiene buffo y por eso no están atacando, o qué. Sí, vale, tiene 21 segundos de buffo. No, 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 no. Vale, esto ya está, entonces... El siguiente, aquí es que están en... ¿Veis esto de naranja? A ver, cuando pone así en blanco es que no es mucha importancia, pero cuando pone las espaditas en naranja es que sí que están dándole. Voy a ver si puedo... Como no vaya desde aquí... Para intentar echar un caudio, no sé cómo... Vale, eh... Vamos a... Ir ahora hasta... Hasta abajo, hasta el este. Soy de rango 2. A partir del rango 3 es cuando se empiezan a ganar los puntos, ahí están las barritas. Para subir de categoría en los coptes y subir de coptes y esto. Eh, ¿dónde está? A ver... Pues no sé si ya lo habrán... A ver, el este es como en el rojo se va por ahí, así que debe ser que ya terminaron y no... Me pasó nada al final... Ojo, pues entonces... Ah, ¿qué hago? O como no me vaya por aquí abajo... Pues voy a... Hay que salir aquí a bahía... La de la extensión... Vale, una vez aquí es que... Tengo que aprovechar... Tengo que aprovechar esto, porque es que... A ver, son... Cositas que hay aquí... Que parece que no valen para nada así, pero... Jolín... ¿Qué hago hace? Lo que no tengo es un... Una o de estas... Unas otras... Supongo que más adelante tendré que comprarme una... Pero de momento... De momento no... Ay, es que no tienen para vender... Esto no se toca... Se ve pero no se toca... Porque es para cuando haga falta... Es para andar ensorradas... Son cosas de defensa y... A no ser que algún... Comandante público así que diga... Que se toque, pues... Por lo general, lo mejor no tocarlo... Porque si no estamos desperdiciando... Las defensas que podía... Que podían volernos por otra cosa... Vale, aquí... Voy a ir a por ese... Por esta cosa roja de aquí... Por esta banderita... Porque tenemos aquí... No, espera... No tenemos... No, el campo de momento no es nuestro... Pero... Voy a intentarlo... Pegarlo... Así que... Ostras... Me viene un... Un... Un capullo de este es de... Jo... Pues... Era... La zorro... ¿Cómo no lo volver a intentar? Me da igual... Tengo... Tengo... Tengo todo el tiempo del mundo... Bueno... Voy a... Voy a... Voy a reparar la armadura... Joder... Como 10 tíos... Escoltando banca... Y T2 lo tiene Y eso es Ahí, sí, pero Están 10 tíos Escoltando vacas como dicen Y no podemos, pues Pues a ver, estamos nosotros aquí Aquí estamos, lo veo un poco Un poco jodido Bueno, de todos modos, por las mañanas Siempre son un poco más jodidos aquí Porque no suele haber mucha gente Así que Por las mañanas Voy a ir arañando puntos como se pueda A ver Creo que me voy a ir un poco a tiro más Vale, hay un De los ojos aquí Y este es un Puede ser un spellbreaker No sé cómo se llama en español ¿Qué hago? La verdad es que lo tengo un poco fastidiado para matarle No sé, no, pero lo voy a traer aquí Vamos a intentar A ver, hombre, vente Vente Ven aquí, vente Corre Pero viene el otro Bueno, yo por lo menos la entiendo No hago mucho, pero Pero intento algo Vale, me han dado un coce Vale, me han dado un coce Capturar campamentos de momentos que No me he salido No me he salido ¿Quién ha reclamado esto? ¿Mi clan ha reclamado esto? Pienso que Joder, el logo parcial de mi clan Pero espera, había un clan en Baruch Que también tenía un logo así parecido Así que no sé yo A ver, tampoco me sería nada Porque si hoy no puedo hacer Lo de eliminar Esto pues lo hago mañana Pero bueno O sea, joder, lo hago mañana Algo por la tarde Para la noche En este momento me voy a cargar A esta Estribugía de ahí Voy a tirar para el campamento Porque estando el campamento En monos de estos No Nos tira a nosotros O sea, quiero decir No nos No tenemos No tenemos un flujo de sumis Ay, qué maja La torcha que lleva Tira petalos No me acuerdo Como se llamaba Este diseño Vale Voy a ir Hacia este campamento Dicen que no cojamos Y nada más Vale, tiene buffo Tiene buffo de Tres Joder, tres minutos Mierda Mierda Espera Voy a hacer un chiste Vale Vale Es que esto tiene mucho buffo Pero Bueno Pues nada Mientras más Todo esto Va a hacer desayuno A payasos Ya me está tocando Yo voy yo diciendo Mierda una payasada Si quieres Pero la vida con humor Es mucho mejor Vale A ver Joder Me vienen a tocar Los Los mismísimos Venga Esto es lo que les gusta Para la gente Desde dentro Que te van a matar A ver No lo puedes usar Lo puedes usar más veces Vale Pues nada Yo voy a intentarlo Otra vez Total Por lo menos Es que A ver Es que Para venir a estos mapas Lo suyo es Pues Venir con Con alguien más O sea No venir solito Porque O solita Porque 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 si Porque básicamente Yendo solita O solito Esos pueden O solito ¿Vos�? Pensé o Si ¿Vos? O solito Si O solito Si Si Como ¡Suscríbete al canal! 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 Se pueden comprar dos si traen llaves del león negro. Esto que no me hace mucha gracia. Pues no se donde están los potenciadores. Estos vienen muy bien porque os ahorráis unas cuantas gemas. Si normalmente es muy gemas por cada de estos vale los 3 y las 3 y es a 2400. Es muy básico pero genial vamos. Pero, 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 pero. Ah, pero. No, no, yo creo que lo voy a dejar con lo que me tarda esto. Vale, entonces. Esa por. Por aquí. Vale, veis, ya estamos ganando. Voy a mirar antes aquí en el muro si hay alguna estructura que necesite ser construida o así. Porque así gasto los suministros. Que ahora es que no les estoy haciendo ni puñetelo caso. Están ahí. Comiendo. Comiendo hostias. Veis aquí hay uno que está teniendo monteros. Eh, a ver si hay aquí. Veis ahí un carro de flechas superior. Y aquí un. Joder aceite. Otro. Un carro de flechas normal. No. Superior. Y un cañón. No hay nada más. No. Vamos a ver. Vale. Aquí hay un. Es que aquí. Nada más que hay. Esto aquí. Sin embargo es para cogerlo. Así que si no lo puedo coger. Por las buenas. Pues me voy a meter por aquí. Hacia. Hacia aquí. A ver si por lo menos puedo coger. El patrimonio de campeón. Porque aquí. Por aquí. El primo es que está este. Y no lo voy a poder cazar. Y me van a matar. Así que me voy a meter por aquí. Y por lo menos. Podré ir capturando otras zonas. Es que si no. No voy a hacerme el juego. Y es una pena. Vale. Ahora mismo. Es la una y cuarto. En breve. Me imagino que terminaré esto. Porque. Tenemos que empezar las dos. Sí. Algo. No. Yo creo. No sé cuánto tiempo llevamos. Pero. No sé cuánto tiempo llevo. La verdad. Hombre. No creo que sea mucho. No creo que sea mucho. No creo que sea mucho. Mal por matar a ella. Pero aquí creo que había uno. A mí. Un. 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 Vale, y aquí, este es tan rojo, lo que voy a pillar ahora, agua verde ahora lo tenemos nosotros, no sé por cuánto tiempo y no sé a qué puntuación estamos, jolín, Gandara está a 1115, nosotros a 531 y Babi a 492, y sí creo que en total el Kijima es, joder, andares queda muchísimo, nosotros muy poco, y los otros un poquito menos, también vaya palizón, ojalá se pueda remontar, espero que sí, pero bueno, hombre, a ver, de aquí al viernes, tengo mucho por contar, pero nos llevan 500 y pico puntos de, de esto de ventaja, entonces... Mira, ya que no puedo sobrevivir, pero de algún modo, pues por lo menos voy a atacar, eso ya está. Creo que es mucho a punto lo que llevan a ventaja. se llevarán menos, se podría hacer bien. Bueno, menos, creo que la diferencia es muy... la diferencia es muy grande. Pero bueno, a ver, poquito a poquito... Esto es lo que le tengo que mandar, que yo nunca me lo creo. Ah, no, tenía que arreglar aquí. Espérate. Vale. Vale, y me queda... Tengo cuatro mil... joder, cuatro mil seiscientos cuarenta y siete. Es cinco mil. No creo que no me queda mucho, pero bueno. Bueno, a ver, obviamente no me queda mucho, pero... Pero que necesito... Vale, a ver. Vamos a ver cómo está el panorama. Lo voy a mostrar de aquella manera. Vale. Voy a ir... Voy a ir por aquí. ¿De quién es este? Nuestro. Vale. Me he puesto una tarda en algún momento, pero... Yo no puedo... ... defenderle las reglas aquí. Paso. No, no. No. No, no. No, no. A ver. Igual lo importante es capturar... udenas o matar vigías, que capturar campamentos o fortalezas, por lo menos desde mi punto de vista ya que todo es a puntos. A ver, obviamente, capturar fortalezas y eso va a dar más puntos Aunque para mí el más importante sería, en realidad Yo pienso que los campamentos tratan de mantenerlos y esto y capturarlos Porque sin suministros no se hace nada Vale, esto ya está Y... Joder Vale Voy por aquí Vale 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 Vamos al campamento, porque el campamento sí está en verde y se lo coge con nosotros. Tiene que quedar poquito para ir, cerrellitas. Vale, vamos a ver cómo está este campamento. Ah, bufo. Dos minutos veinticinco segundos. Así que vamos a traer poquito a poquito y... Se me vienen todos. Ah, genial. ¡Genial! No quería que se me vinieran todos, pero bueno. Si vienen pues... Pues se trata de... Y cogerlos y... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, que no viene un capullo por atras. Bueno, pero nada. Vamos a ir. Vuelvo para allá. 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 ¿Qué pasa? Pensaba que había gente Pensaba que había gente Pero estaba Malía Vale, este... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!